¡Buenas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy me voy a acompañar A rendir un parcial Este parcial Le voy a explicar, me tiene particularmente Enojada Pero Porque, o sea, lo tengo que rendir Y tengo que presentar un tepero Por tonta, así como me escuchan Por tonta tengo que ir a la universidad Si no, ahora yo podría estar durmiendo En mi camita Pero no Consejo del video No hagan los parciales Ni las evaluaciones Digo, que sea apurado No se confíen con los tiempos No se confíen con que la materia es fácil O sea, no procrastinen la materia Que parece fácil Porque después te das cuenta que no estaba tan fácil Bueno, me voy a preparar el desayuno Para repasar Bueno, acá tengo justo la cartilla Que me está agarrando Encima, ¿saben qué? El tepe ¿Y saben qué? Tipo, el tepe no lo tengo ¿Qué? Tipo, acá lo tengo No tengo solo que entregarlo Tengo que pasar al frente Y defenderlo No quiero No quiero No estoy de ánimos Como para pasar al frente Y exponer el trabajo Y que después el profe Me haga 500 preguntas Encima Yo iba escribiendo algo Y digo No, me va a decir algo de este Se lo borraba Y tenía que pensar Como mal Podría ¿Vale? Porque no me haga preguntas El profe nos mandó Una Una lista ¿No? Con La nota Ay, tu santo Con la nota de Los dos parciales Bueno Al lado de Donde estaba mi DNI Decía Bueno Que recupero el primer parcial Para promocionar Y hice presentar tepes Yo tenía que presentar uno solo Que me colgué de subirlo Lo subí Pero me pongo a ver Que le puso el resto Porque yo dije Bueno Somos un montón Los que tenemos que presentar El tepe Y defenderlo Al frente Del profesor Me pongo a leer Hay algunos que Que dicen Si, solo presentar tepes Y hay otros que dicen Hacer tepe siete Este que yo hice El tepe siete El mío Al lado de mi DNI No dice Hacer tepe siete O sea A ver Ustedes que entienden Dice presentar Es que hice presentar tepes Yo debo Un solo tepe Y si me decís Que presente tepes En plural Ahí tenés El que debía Y el que tengo que hacer Porque me olvidé De subir el tepe Bueno ¿Se imaginan que uno Tenía que ser El tepe Creo que Estoy Bueno Yo ya debería Estar llegando A la facu Pero bueno No importa Vivo cerca Ponele Bueno Acá ya me estoy Yendo a la parada Encima estoy apurada O sea En realidad En una hora rindo Y tipo yo En veinte minutos Como mucho Llego a la facu ¿Me entienden? Pero Pasa que una amiga También va Y va a segundearme O sea Ella no tendría Que ir hoy Ella me va a segundear Encima que va Yo voy a llegar tarde Encima no sé Si el cultivo Se me va a pasar O que onda Porque lo que pasa Por acá Encima pusieron piedras Acá en el barrio Y es como intenta correr En la arena Solo no puedo Sí Bueno Mi amiga recién Está saliendo De su casa Así que yo no estoy Tan malo Así que voy a caminar Lento Para que se pose Un colectivo Así No estoy sola En la facu Y bueno Y eso Veremos qué onda Después de hablarlo Con mi amiga Y con mi papá Llegamos a la conclusión Que tal vez O si tenían que presentar ¡Ay! Un gato! Miren Está jugando con la paloma ¡Qué bonito! Que a mí no saben Mucho que quiere un gato Acá estoy Esperando En la ruta Tengo un miedo Que se me suba un biche Por la pierna Y yo les juro que Me mato Si pasas Pero en la ruta En el medio de la nada Acá estamos Intentando entender El Netsucom El Netsucom Intentando ver Cómo voy a defender Este TP Intentando adivinar Cuál es la misión Y la misión De la empresa Nosotras ya rendimos Somos unas pelotudas Porque así Como escucharles Bueno, ella rinde Yo no Ella no Ella promocionó Como la genia Que es Como la Eugenia Como la Eugenia Bueno, pedimos a las papas Y bueno No teníamos que hacer el TP Somos unas taradas Papas con cheddar Para festejar Que ni siquiera Si como me fue Pero bueno Se festeja igual Adivinen Adivinen cuánto Me saqué Me saqué 88 Necesitaba un 80 Para promocionar Así que Promocioné Todas las materias Menos matemática Que era obvio Que no las llegaba A promocionar Porque Matemática Y yo no nos llevamos bien Pero bueno Eso Vamos carajo Vamos carajo Buenas No les grabé Nunca más nada Bueno Ayer No hice nada Y ¿Sabes qué hice? No No hice nada Un tipo Estuve acá en mi casa Salí a caminar Que se yo Y hoy Hoy la media Seguí al centro Y fui a buscar Una cartilla De una materia Que tengo que preparar Para la semana que viene Y yo Yo me quiero matar Y compré cositas nuevas Para mi emprendimiento Así que bueno Ya cualquier cosa Las voy a estar subiendo A Instagram Para que las chusmeen Y A la tarde Yo dije Bueno A la tarde me pongo a estudiar Mentira Salí con mis papás A dar un par de multas Por el centro Salimos a merendar Así que bueno Mañana si o si Me tengo que pagar las pilas O sea Esto lo vengo diciendo Hace no sé cuántos días Mañana Mañana Pero mañana Mañana es el día Yo les prometo Que mañana es el día En el que me voy a poner las pilas Sí Calculo que Bueno Lo que quede del día No voy a hacer nada más interesante Así que mañana Les sigo grabando Y bueno Veremos Si avanzo O si no avanzo Con nada Más me vale avanzar Porque ya Cada vez me va quedando Menos tiempo Para estudiar Y Yo me quiero sacar A ver los finales Lo más Rápido posible Se podrá No se podrá Lo averiguaremos Encima Vamos a intentar sacarnos Tres finales Tres días seguidos Yo me tengo fe Espero llegar Buen día Buen día Bueno ya es viernes Así que nada Me voy a preparar El desayuno Y me pongo a estudiar Yo estaba De lo Más chile Escuchando One Direction Dije bueno Arranco con Matemática Después cuando me Canse Matemática Sigo con Acabo de ver Un modelo De final Que subió El profe Chicos No sé Hacer nada De eso O sea Bueno No nos vamos A preocupar Nos vamos A ocupar Obvio Buenas No sé cuándo fue Ay qué desastre Mi pelo No sé cuándo La última vez Que les grabé Pero bueno Hoy ya es domingo Y anoche Me quedé Hasta Un poquito tarde Haciendo matemática Ya a la tarde Me hice El drama De mi vida Y me decían No Que no llego Me quise desinscribir Del parcial Y Ya no podía Así que bueno Esa fue una señal divina Para ponerme las filas Y ponerme a estudiar Así que yo calculo Que si llego Ustedes que dicen Llego o no llego Yo creo que sí Tengo que llegar Bueno Hola No es tan difícil Ahí está Bueno Hola Hoy ya es Martes Ayer Me la pasé Haciendo matemática Arre Ni tanto Pero bueno Que se yo Acá ya No estoy con matemática Estoy con otra materia más Porque como que no tengo que rendir Solo matemática Así que bueno Acá Puteando Porque odio las materias Teóricas O sea Odio aquí Hola Hoy es No sé qué día es hoy Hoy es viernes 21 Y ¿Qué hice en vez de estar estudiando? No sé ustedes Pero yo estoy Encantada No sé Me regusta Porque encima Yo hace un tiempo Yo ya vengo diciendo Che Si me corto el pelo Y En una de esas Tipo Termino de comer Y le mando un mensaje a la peluquera A ver si mañana Podía ir A la peluquería Corté el pelo Y No me respondí No me respondí No me respondí Y mi mamá me dice ¿No querés que se lo corte yo? Y yo dije Bueno dale Así que bueno Me arriesgué Y salió bien No sé qué opinar Ay no Es que Yo estoy chocha Estoy re contenta O sea Yo tenía miedo De quedar Como la Como la hija de los cruds Tipo Ip Creo que se llama Que tiene el pelo ahí Tiene todo vacío Horrible Y yo decía Yo voy a quedar así Y también tenía miedo De cortármelo muy corto Y quedar como ¿Cómo se llama? Marielena Me casó Con hijos No Yo vi que se llama Con el carácter De mierda Que tengo Y está igualita Igual el fequillo Me lo tengo que hacer bien Ya tengo todo Así que bueno Eso Chacha Buenas Hoy ya es lunes Ya estoy En mi casa Primer Final Adentro La verdad Está Bastante Que facilito Así que gracias Profesor Lo amo Lo adoro Porque Tipo O sea Realmente Tanto los parciales Como ahora El final Siempre Pero siempre Los tepes Son más difíciles Y los parciales Son muy facilitos Yo soy la única Tarada Que no promocione Pero bueno Al menos Al menos Yo pude rendir Al final Y me fue bien Así que bueno Fue una semana y media De estudios Matemáticas Muy productiva Ahora El temita Es que tengo que estudiar Para mañana Pero primero Voy a desayunar Que estoy Hambreada Encima Voy a entregar Y yo odio ser La primera Que entrega Pero bueno Tipo Ya iba Revisando Los mismos ejercicios Cinco veces Entonces Bueno Ya fue Entrego Entrego Y el profe Mientras yo guardaba Mis cosas Me dice ¿Vos vas a abrir Conme corta? Yo Si Y tipo Se me caga De risa Le comentaba A la profe Que tenía al lado Que yo me llamaba A abrir Conme corta Y yo Bueno Téngame piedad Por favor Apruebe A abrir Conme corta No quiero ir mañana Tengo Miedo Tengo Pánico Ir mañana No quiero ir mañana No quiero Ayú Bueno Estamos por rendir Nuestro final Oral De contabilidad Y todos pensando Sí Me voy a machete Que pene Cole dijo Esta Esta Así que acá Estamos en el año Porque tenemos Mene Mómitos Todo así Nada así No No Nunca en la vida Me esperé Un final De contabilidad Encima el primero Yo nunca pensé Que mi nota Iba a depender De un hombre Pero Pero hoy Depende de un hombre Nunca de nosotras Y de nuestra historia No Depende de un hombre Y depende De que tanto ojito Le haga Ay no Por favor Listo Segundo parcial Final Adentro Bueno Yo estoy en mi casita Finalmente Así que Ahora Yo ya probé Contabilidad ¿No? O sea Si se aprobe El final Es porque ya Ya la puedo Tachar Yeah Me voy a cocinar Y a estudiar Para mañana Porque ya aprendí Ay es que Ustedes no entienden O sea la profe Una reina Una reina Total Me pregunto cosas Súper fáciles Yo Tonta Me puse Re bien nerviosa Y o sea Me olvidé hasta Las cosas más sencillas Pero o sea Fuera de joda Me 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 tomó las cosas Más sencillas Y yo estaba temblando ¿Me entienden? O sea yo sentía Que iba a vomitar Todo O sea me sentía Realmente pésimo Así que bueno Pero Pasa que O sea si bien yo sabía No estaba segura De la cantidad De horas Que le había dedicado Al estudio Porque ayer Realmente Fui muy tonta O sea Ustedes aprendan Por favor De las cosas Que yo hago mal Yo les cuento las cosas Porque ustedes aprendan Y no cometan Los mismos errores Que yo Perdí Toda la tarde Desperdicí Toda la tarde Tonteando Leí una sola vez Las cosas No sé No me podía Concentrar Igual ayer Y tipo También desperdicí Toda la mañana Porque yo había Vuelto a mi casa Después de rendir Matemáticas O sea Por eso Yo a las 10 Yo ya estaba acá Y dije Bueno Desayuno Terminé de desayunar Re tarde No me puse a tontear Y en vez de ponerme A leer las cosas Seguí tonteando Así que no tonteen Si tienen que estudiar O sea El otro día Me apareció un tiktok Que hablaba sobre la disciplina Y todas esas cosas Todo el mundo te dice Que la disciplina Es importante Pero nunca te dicen Por qué Dicen que la disciplina Es la mayor Muestra De amor propio O sea Por más que Estés cansado Por más que no lo quieras hacer Por más que estés triste Por más que quieras Estar haciendo otra cosa Si vos vas a hacer las cosas Que tenés que hacer Es como Estás renunciando Todo eso que querés hacer ahora Por Un bien Que tipo Te va a hacer feliz En Un tiempo Ponele Yo hubiera sido Muy feliz Hoy Si me hubiera sacado Una mayor nota Si yo hubiera ido Más segura Porque O sea Si ayer le hubiera dedicado Más horas al estudio Así que Hoy le voy a dedicar Más horas al estudio Hola Hice lo que no tenía que hacer Me dormí Ni 10 minutos Ni media hora No sé cuánto me habré dormido Pero yo solo sé que dormí Y que me dormí Renovada Estoy en el quincho Para no molestar a nadie Que nadie me moleste a mí Acá estamos O sea Igual estoy un poco más tranquila Porque tengo Mañana en la mañana también Porque rindo a la tarde Así que bueno No me arrepiento De haber dormido Porque realmente Yo siento que Necesitaba esa siesta Necesitaba Dormir un poco Me encontré Una nueva obsesión A noche Me quedé Hasta las Dos y media Repasando ¿No? Y después me quedé Hasta las tres de la mañana Me quedé media hora Más despierta O sea En vez de dormir Porque rendía Un final Me quedé hasta las Tres de la mañana Viendo El hits De ¿Vieron los chicos De Airbag? Bueno De Guido Me obsesione Y era todo Mi para ti O sea Ya no hay Un fucking video Que no sea De Airbag Encima Resulta Y resalta Que ayer Tipo yo lo empiezo A seguir en Instagram Porque es obvio Y sube el flyer Y me quedé sin Ay se me cortó Y sale el flyer Que viene a Salta Y mis amigas Si escuchan Y viene como En octubre Yo dije bueno Tengo hasta octubre Para aprenderme Las canciones Y los árboles Pero no sé Al final Yo le meto Re mil agotadas Porque se gritaban A las doce Pero bueno Que sé yo Les quería compartir Mi nueva obsesión Como cada vez Que me obsesiono Con algo vengo Y se los cuento ¿Y esas flores? Las cinco ¿De dónde las sacaste? De jardín ¿Te las podías Traer del jardín? No Hice con silencio ¿Cómo que con silencio? Pero nadie Elija la seña Porque era otra seña Ah ¿Y estuvieron con otra seña? Sí Porque la seña Dicen que está en forma De la novia De la mano Realmente ¿Para qué Un novio Cuando tengo Chat GPT? Bueno yo no uso Chat GPT Yo uso uno De Google Que se llama Gemini Y que a mí me encanta Y Bueno le estaba preguntando Tipo Una definición Que no está acá En la cartilla Y que en el programa Está Y Le pongo Yo dije bueno Veamos qué me dice Le pongo Muchas gracias Espero que me vaya bien En mi examen final de mañana ¿Algún tip Para no ponerme nerviosa? Me pone mucha suerte Estoy segura Y que lo hará genial Gracias Realmente Gracias Necesitaba que alguien Me diga eso Así que si yo Pruebo esta Le voy a decir Gracias A vos Aprove Viva la inteligencia artificial Es esta de acá Super Hiper Mega Ultra Recomendada Buen día Ay que feo me la hice Bueno acá Estudiando Para hoy A la tarde Estoy un poquito Nerviosa Estoy nerviosa Estoy feliz O sea yo sé que Rindo esto Lo apruebo Estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Estoy Remil Nerviosa Son ¿Qué ves? 4 y 20 Yo a las 5 rindo Así que ya ahora Me estoy yendo O sea una amiga Está en la facu Así repasamos juntas Y bueno Este es mi outfit Miren el pantalón Que me vuelvo a poner Después de 500.000 años Que no me pongo Un pantalón Ajustado Estoy pasando Mal Pero bueno Bueno y el pelo Todavía no lo tengo acomodado Porque me dejé el aceitito El pelo En la camioneta Así que bueno Déjenme suerte Bueno Otro final a ver Otro final Así sabe el éxito A una media luna Es Impresionante Lo feliz Y relajada Que estoy Y gente Me bajó un sueño Y un hambre Impresionante Nada más que decir Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y bueno Y eso Nos vemos en el próximo video Uy De amor de festejo Me compré las entradas De Airbag Gente 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 A prueba de matemáticas Ya 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 Ya